Ven y sígueme, deja lo que tienes Reparte ya tus bienes, no mires para atrás Ven y sígueme, que mi yugo es bueno Y mi carga aliviana, nueva vida en mí tendrás Ven y sígueme, deja lo que tienes Reparte ya tus bienes, no mires para atrás Ven y sígueme, que mi yugo es bueno Y mi carga aliviana, nueva vida en mí tendrás Por nombre me has llamado Me invitas Jesús A seguirte los pasos Por tus senderos de paz y luz Ven y sígueme, deja lo que tienes Reparte ya tus bienes, no mires para atrás Ven y sígueme, que mi yugo es bueno Y mi carga aliviana, nueva vida en mí tendrás Ven y sígueme, que mi yugo es bueno Te ofreces agua viva, que se conoces bien Señor llanta Señor dador de vida Papi renueva mi vida en mí, re Save me, que mi yugo es bueno Señor dador de vida,astern star, Aleluyida Se acerrdase más Nueva vida en mí tendrás Señor, he decidido Contigo caminar Tu fuerza necesito Para seguirte sin regresar Ven y sígueme Deja lo que entiendes En parte ya tus bienes No mires para atrás Ven y sígueme Que mi lluvia es buena Y mi carga alivia Una nueva vida en mí tendrás Ven y sígueme No mires para atrás Ven, ven y sígueme Y vida tú tendrás Ven y sígueme Deja lo que tienes Reparte ya tus bienes No mires para atrás Ven, ven y sígueme Mi vida tú tendrás Mi vida tú tendrás Ven y sígueme Ven y sígueme No mires para atrás Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Mi vida tú tendrás Ven y sígueme Deja lo que tienes Ven, ven y sígueme Reparte ya tus bienes No mires para atrás Ven y sígueme Mi vida tú tendrás Ven y sígueme Ven y sígueme Ven y sígueme Deja lo que tienes Reparte ya tus bienes No mires para atrás Ven y sígueme Deja lo que tienes Ven, ven y sígueme Deja lo que tienes Ven y sígueme Silvia Vargas cantando conmigo todos Silvia Silvia Vargas ¡Y se acabó! Muchas gracias Santiago Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Recuerden Recuerden que En el stand de OCP Pueden conseguir El disco De Santiago Tanto como de Who Do You See I Am